¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Con esa vida, mis hermanos, vamos a tomar el monumento para hoy! ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Oír mis palabras siempre de atrás, porque yo no siempre hablaré al corazón! ¡Aleluya, yo tengo un humor en lo que soy! ¡Pues, juntame con los días de hoy! ¡Y es que me juntaremos a mi mejor lugar! ¡Mis horas, que están en color y grado! ¡ilty así, sin��도 de atrás, porque yo no siempre voy a disfrutar! ¡Y es que me distrae de estos momentos, que half Olha Lucas ! ¡Tienes a mi mejor lugar! ¡Y es que me gustará, mis hermanos! ¡Y de Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Pues, juntame con los hijos! ¡Y es que me juntaremos a mi mejor lugar! ¡Pues, juntame con los días de hoy! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Si nobales más! Nadie no podrá, todas las estantes, no lo derribarán. Tan viejo la destina, en mis mordes, no llené. Que se apretó, que abrazó, que es amor. ¡Alguien! ¡Te has conocido! ¡Te has conocido! ¡Yo vivo los llanos, aunque no lo hagas! ¡Sino no al mirando de felicidad! ¡No se hacía bien la iglesia! ¡Es mejor la ciudad, que me trae esta reina! ¡Soy por la santidad! ¡Es que es un tiempo, a menos no hay! ¡Es mejor la ciudad, que es fácil, al lo del bien! ¡La tierra de sí, y mis mordes, no hay! ¡Es mejor la ciudad, que es mejor! ¡Yo vivo los llanos, que abrazó, que abrazó! ¡Yo vivo los llanos, que abrazó, que abrazó! ¡Yo vivo los llanos! ¡Gracias! 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 ¿Quién vive el pueblo? ¡Gracias! ¡Y a su nombre! ¡Gracias! ¡Y a todos los que aspiran! ¡Gracias! ¿Y cuánto han traído sus palmas? Fíjense que yo vi que entró bastante pueblo Pero lo que estaba aplaudiendo son poquitos Así que quiero que se otra vez Puedo aplaudir, pero bastante Gracias por ver el video No sé, pero bueno Voy a cantar cinco hoy Y voy a cantar tres mi hermano Aquí nosotros cantamos Gloria a Jesús Vamos a cantar Visión hermosa Gloria a Jesús Esa palabra es muy bonita Dice No ser churada a Dios Que bueno Dios bendiga a mi hermano Que me invitó Y un hermano de la Liga de Alvarado Que vaya a cantar Y aquí estamos Laba a Dios No ser churada a Dios Que me invitó a Dios Mi maestro te pregunto a mi beso por qué yo traeré Me dijo es que mi cuerpo es un tesoramiento No entiendo nada que me ruse a sus pies Maramos pa' en la noche Me dijo es que mi cuerpo es un tesoramiento No entiendo nada que me rusem y beso por qué yo traeré Y le cuento, que a su nombre mandó lo que habría fría. ¡Den esas palmas a Jesús! ¡Den esas palmas a Jesús! ¡Den esas palmas a Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Délele! 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 ¿Cuánto soy yo, iglesia? ¡Qué lindo, ¿verdad? Con este pueblo precioso que está bien costoso. ¿Cuánto le gusta es el lunáster, mis hermanos? A mí me gusta, ¿sabes? Y les traigo noticias para aquel que todavía no recibió a Jesús. Porque si esta noche viene Jesús, los vamos con Cristo Jesús. que bueno porque el rapto mis hermanos, son promesas para nosotros, ¿cuánto nos trae la iglesia? ¿como usted? es que es verdad ese rapto va a ser precioso ya todo se va a estar no es Jesús, es el rapto mis hermanos, es una alabanza es una alabanza preciosa que siempre a mi me gusta cantar ¿cuántos se gozan iglesia? ¿cuántos se gozan pueblos de Dios? y si se gozan ¿por qué no le dan las palmas a Cristo? ¿sabes? los putos hicieran miedo pero como no tienen manos a todos los buquitos le hacen que la amo Jesús siempre a Jesús por causa del Señor siempre en el cielo de un balador me pido a los suyos y para tu gracia siempre se osviene en el día de los brazos yo te votaré para estar con mis alabanos con el suyo para la gloria por lo por lo que te invitar en el día de los brazos yo te votaré para estar con mis alabanos yo te llevo en el día de los brazos yo te votaré para estar con mis alabanos que es precioso aquellos amigos que se han ganado de esta nación que es mi bello para estar con mis alabanos con mis alabanos con mis alabanos que es mi bello que es mi bello cuando la luna se levantó y con mis alabanos yo te levantaré que es mi bello para estar con mis alabanos que es mi bello que es mi bello que es mi bello con mis alabanos Y el día de la noche yo levantaré para estar conmigo para tu amor Y el día de la noche yo levantaré para estar conmigo para tu amor Y el día de la noche yo levantaré para estar conmigo para tu amor Y el día de la noche yo levantaré para estar conmigo para tu amor Y el día de la noche yo levantaré para estar conmigo para tu amor Y el día de la noche yo levantaré para tu amor Y el día de la noche yo levantaré para tu amor ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Quién viene al pueblo? ¡No! ¡Mirad! Algo siempre diciendo que debes estar Aunque quieras que vayas al Señor y en protestar ¡Mirad! 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 Y un pulmón a la mano Nada tiene nada de un tiro en el pulmón a la mano ¡Oye, amigo! Y la fuerza, 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 la fuerza ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! No quieres escapar de la vida del Señor Si eres acudido de otras formas, no quieres escapar No quieres escapar de la vida del Señor No quieres escapar de la vida del Señor Nada tiene nada de un tiro en el pulmón a la mano No quieres escapar de la vida del Señor No quieres escapar de la vida del Señor Si eres acudido de otras formas, no quieres escapar No quieres escapar de la vida del Señor 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 Lo dejo, Lord para... ¡Xono! Bendito Jesú Hay que saber qué es lo que corre Y hay que saber qué es lo que hablabas Quiero cantar en la última alabanza Porque la hermana tiene sus tres también Bendito Jesú Quiero cantar... Póngasele sobre su pie, aquí no va a poder cantar chapín. ¿Cuánto le gusta cantar chapín? Usted tiene que decir, sí pues. Y aquí tiene que decir, porque chapín va a cantar. Gloria a Jesús. Hay una sin pastores, pero chapín las han venido en todas las bases. No hermano, sobre la masa que yo aprendo, sobre la masa chapín. No hermano, sobre la masa que yo aprendo, sobre la masa que yo aprendo. No hermano, sobre la masa que yo aprendo, sobre la masa que yo aprendo. ¡Gracias! Cristo de mi amor, Cristo de mi amor Cristo de mi amor, Cristo de mi amor Mi amor para cantar, mi amor para orar Mi amor para cantar, mi amor para predicar ¡Venga! ¡Vamos a los pasos! 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 ¡Ven, ven! ¡Aquí es mi amigo! ¡Gracias por ver el video! 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 que un día estuvieron presos, hermanos, por la droga, el alcoholismo, el ladronismo y tantas cosas que el diablo le mete al hombre, hermanos, si el hombre en el afán de libertad a veces se mete en más problemas, buscamos la religión para libertarnos, hermanos, de la droga, del alcohol, del ladronismo y de tanta basura que el diablo nos había metido y no logramos nada, algunos de los bolos que antes fueron bolos y que hoy son hijos de Dios, visitaron los alcohólicos anótimos, los diferentes, hermanos, los diferentes programas para ver si podían dejar de beber y no pudieron, hermanos. Pero cuando experimentamos el poder de Dios, hermanos, Él nos libera, nos hace nuevas criaturas, hermanos. No solo a los hombres, sino también a las mujeres. Hay hermanas que usted las ve aquí con su mantelina, hermanos, y así bien honestas ahora, pero antes, ¿lo hubiera visto antes? Allá, hermanos, en los chupaderos del centro, ahí por el parque de San José, en los bailes, no, hombre, hermanos, pero hoy estamos alegres con Cristo. A ver, hermanos. Entonces, solo quiero regalarles este testimonio. Yo sé que también usted se va a identificar con esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios nos ha echado la mano con todo. Bendito sea Dios. Por eso estamos alegres. Aquí estamos. Estamos celebrando una fiesta con Cristo. Amén, hermanos. Bendito sea Jesús. Aquí no nos hace falta el guaro, ya no nos hace falta la droga. Estamos bien alegres. Bendito sea Jesús. Vamos a ver este testimonio cantado, hermanos, de lo que Dios hace en la vida de nosotros los hombres. Bendito sea Jesús. Ya no quería saber que la vida, algo bueno para mí, Podía tener, ya no quería vivir, ya no quería seguir. Porque siendo un adolescente, en un borracho me convertí. Y comencé a escuchar voces que a mis oídos decían, Que un fracasado como yo, no merecía vivir. Y comencé a creer, que mi destino sería, drogado borracho en una esquina, encontraría mi fin. Amigo. 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 Ya no quería saber que la vida no fue lo que para mí podía tener. Ya no quería vivir, ya no quería seguir. Porque siendo adolescente, el drogadicto me convertí. Y comencé a escuchar voces que a mi sonido decía que un fracasado como yo no merecía vivir. Y no vencía creer que mi destino sería. Drogado borracho en una esquina, encontraría mi filho. Más cuando volví a ir a dar un centavo. Cristo es el Dios humano, me libertó y me ha perdonado. Amigos, si el vicio te tiene, hermano, vente hoy a Jesucristo y de semana serás libertado. Amigos, si el vicio te tiene, hermano, vente hoy a Jesucristo. Amigos, si el vicio te tiene, hermano, vente hoy a Jesucristo.